Pero hay hombres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, el comandante Daniel Orcega, presidente de Nicaragua, santinista, es uno de los imprescindibles. Que Dios bendiga a Nicaragua. Somos el amanecer. A preparar perfiles de proyectos, para dónde es que estábamos proyectados, cómo es que íbamos a alcanzar la cobertura eléctrica del país. Eso nos llevó a formular, a planificar y empezar a gestionar ante los organismos financieros que empezaron a ver en Nicaragua una oportunidad para colocar sus recursos, tomando en cuenta esa iniciativa que estaba tomando nuestro gobierno. Y al presentarnos con perfiles de proyectos ya definidos, con proyectos a nivel de diseño, a nivel de factibilidad, hace que cualquier banco internacional mire la seriedad en la forma en que se está trabajando. Valoraron el trabajo que venía haciendo nuestro gobierno, que era interesante, aterrizado a la realidad que estábamos viviendo y no solo quedándonos con resolver el problema, sino también ya viendo hacia futuro. Y eso dio que los proyectos presentados de fuentes renovables sean bancables. Es decir, cualquier proyecto de estos presentados a cualquier organismo financiero, tiene un sustento sólido, técnico y financiero para poderlo presentar. Entonces, eso lo hicimos en la infraestructura del Sistema Interconectado Nacional. En cada comunidad electrificada se elaboró como que era un proyecto único. Siempre cuando se termina una comunidad se le da todo un seguimiento y una valoración y un cierre como que fuera un proyecto. Eso nos ayudó a evaluarlo bien, a sustentarlo, a justificarlo ante los organismos financieros, ante los países que nos ayudaron también. 44, 19 y siempre más allá.